Hola, ¿qué tal? Hoy día tengo un tema de ecoeficiencia, un tema pequeño, pero en su cantidad, en su conjunto, sí causa un impacto ambiental que podemos evitar fácilmente. Y hoy día estamos hablando entonces sobre tarjetas de presentación. Todos conocemos estas bonitas, lindas tarjetas con muchos colores, diferentes diseños de tarjetas de presentación, con colores, o también solo blanco y negro, pero lo que hay acá, el problema es que muchas de estas tarjetas de presentación se hicieron con materiales compuestos, quiere decir, son plastificados. Se ve como un papel, pero si lo rompemos, nos damos cuenta que es muy difícil de romperlo y realmente hay que empezar con fuerza porque ahí sale el plástico, hasta que rompe el plástico. Entonces, esto es un material compuesto que no se deja reciclar. El plástico es tan fijo que la tendríamos que sacar manualmente de la tarjeta y no funciona, rompe todo el cartón. Entonces, esto no es reciclable. Entonces, preferible es tener una simple tarjeta de papel no plastificado, fácilmente se deja romper. Esto es papel reciclable y no es basura peligrosa. Y claro, si queremos ser más ecológico todavía, vamos a tener una tarjeta que esté de papel reciclado, ¿no? Se ve un poco amarillo, amarroncito, pero eso es perfectamente bonito y es papel reciclado, no tiene nada de plástico y es definitivamente la mejor solución. Entonces, yo espero que ustedes revisan las tarjetas de presentación de su empresa o sus tarjetas personales y ya no usan más o no compran más de las tarjetas plastificadas, sino simplemente cambian a una tarjeta personal de papel reciclado. Gracias. 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 Gracias.